informarte que ya está disponible en un nuevo vídeo en la página web de hardhouse un vídeo tutorial explicando en la elaboración la creación la mezcla y el mastering de una canción hardhouse de música electrónica puedes ver cómo se elabora un proyecto en qways cómo se hacen las transiciones automatizaciones efectos filtros y mucho mucho más aquí en davidnavasestudios.com no te lo pierdas y adquiere tu copia descárgala y empieza a producir como un profesional nos vemos en el siguiente vídeo